Un grupo de la comunidad, efectivamente, como ustedes lo mencionaron, se apersonó a la Defensoría del Pueblo, fueron menos de la cantidad esperada, un aproximado como unos 15 de ese grupo, esa cultura, y ellos le pusieron una queja en la Defensoría del Pueblo por una supuesta agresión física por parte de unidades de la Policía Lince en la provincia de Bocas del Toro. Le escuchemos a el licenciado Gilberto Toro, esta explicación que él dio, porque tomaron esas acciones el día de hoy. La señora Stafari se va a estar congregando aquí en esta área cerca de la Defensoría del Pueblo con el interés de llamar la atención del Defensor del Pueblo, sobre todo para que nuestros derechos como grupo minoritario, cultural, espiritual, estilo de vida, se nos respete. Sobre todo haciendo el llamado al acontecimiento en Bocas Islas con uno de nuestros hermanos donde hubo, y se planteó claramente, abuso policiaco y sobre todo frente a eso, ni siquiera una vez resuelto el caso de que era inocente el hermano este, no hubo ningún tipo de disculpa. Otro de los casos nuestros es, nuestros hermanos viven a diario este tipo de trato por el estigma creado contra una cultura, un estilo de vida que muchos prefieren desconocer o ignorar. Sin embargo, somos personas, somos panameños. Este grupo de personas pertenecientes a la comunidad arrastra fueron recibidos por funcionarios de la Defensoría del Pueblo ubicada a esta sede principal en Plaza Ágora. El licenciado Gilberto Toro solicitaba hablar con el Defensor del Pueblo, el señor Castillero, sin embargo, se le informó que estaba fuera de, no sabemos si de la ciudad o del país, pero no estaba en la Defensoría, estaba de viaje, es lo que se le informó. Ellos sí, según lo que me dijo, lograron interponer la queja por supuestas violaciones a los derechos humanos, agresiones por parte de unidades de la Policía Nacional a un miembro de esta comunidad en la provincia de Bocas del Toro. Ahora vamos a comunicarnos con la Defensoría del Pueblo para saber qué trámites se le va a dar a esta denuncia que se hace en la mañana de este miércoles en las afueras de la Defensoría. Fue esta concentración y ellos fueron recibidos por funcionarios de esta entidad, que por mandato constitucional tiene la misión de proteger y velar por los derechos humanos de todos los panameños y extranjeros residentes en este país. Yo soy Linda Brand, Next Noticias. ¡Gracias!